Ok, bienvenidos a este video sobre división. Vamos a ver sobre cómo se divide. Bueno, dos números, ¿verdad? Yo sé que todos tenemos disponibles celulares o una calculadora, pero yo creo que algunas veces es útil saber cómo dividir a mano, con lápiz y hoja, por decir. Y, como siempre, las tablas son muy indispensables. Y sí, bueno, comenzamos. La palabra consciente se refiere a la respuesta de una división. Ustedes saben cuando están haciendo como un examen y te dan un problema que está obviamente escrito con palabras y no con símbolos y números. Y ese tipo de cosas, en esa situación, tenemos que saber a ver cierto vocabulario para tener poquito más éxito con el examen o con ese problema. Y la palabra consciente se refiere a división. Entonces, algunas veces dicen la consciente de 6 y 2 o algo así. Muchas veces también dicen entre. Tal vez esa sería una pista también, la consciente entre 6 y 2. Pero también pueden decir diferencia entre 6 y 2. Y la palabra diferencia se refiere a resta. Así que, pues, bueno, ya que estamos hablando de palabras, ¿verdad? Si diferencia es resta, ¿qué sería multiplicación? Multiplicación sería producto. Y suma, pues, suma es suma. Ok. Y, ok, tenemos que prestar mucha atención a la, a dónde se ubica o dónde se coloca el punto decimal. Es muy diferente, bueno, sí, bueno, es diferente que la multiplicación. Si se acuerdan, cuando estábamos multiplicando, se ubica el punto a lo final, después de hacer toda la operación, pero en división, algunas veces se tiene que ubicar el decimal antes de comenzar y otras veces se tiene que ubicar como entre medio, en el medio del problema. Pero nunca se hace a lo final. Es un poco contrario de multiplicación y tiene sentido. Son operaciones contrarias. Contrarias, ¿verdad? Después de ubicar el punto, pueden agregar todos los ceros necesarios después de ese punto. O sea, si ponen el punto, sería al lado derecho de ese punto pueden poner todos los ceros necesarios para terminar la división. Y tenemos que tener, bueno, como en todo matemáticas, teniendo buenos hábitos de organización, siempre es importante. Ok. Así que en este video vamos a ver, obviamente, divisiones que tienen decimales. Y ese decimal es cuando se pone un poquito más difícil. Obviamente que una división sencilla se puede hacer más así pensando, ¿verdad? Como el primer ejemplo que tengo. Mi primer ejemplo es 45 entre 9. Yo creo que ya todo el mundo ya sabe la respuesta. Bueno, muchos. Cuando vean, cuando van a ver el video de fracciones, también hablo de división. Porque fracciones también son divisiones. Y así que sería buena idea ya comenzar a ver estos así, en forma de fracción. Entonces, cuando hoy vamos a ver cómo se hace a mano, pues, o sea, con la casita. Yo sé que esa cosa tiene otro nombre, pero no me lo sé. Así que yo le voy a decir la casita. Y tal vez la primera cosa es saber cuál número va dentro de la casita y cuál número va afuera. Y cuando lo vemos en esta forma, como número entre número, es el segundo número que va afuera de la casita. Y el primer número va adentro. Si está en esta forma, es el denominador o el número de abajo que va afuera. Y el numerador va adentro. Entonces, aquí, este se va a mirar como esto. Y se dice 45 entre 9. No es 9 entre 45. Es 45 entre 9. Forma fraccionario, se dice, se lee desde arriba hacia abajo, 45 entre 9. Y este, en esta forma, de izquierda hacia derecha, 45 entre 9. Ok. Entonces, voy a decir, hablar un poquito de la organización. Lo que tenemos que visualizar son como columnas. Donde cada dígito tiene su propia columna. Y, bueno, en este va a estar sencillo. Pero nos preguntamos si el divisor, el 9 en este caso, cabe en el primer dígito. En este caso, 4 y no cabe. Pueden poner en la primera columna, donde está el 4, pueden poner un 0. Para decir que 9 no cubo. Que no cabe en 4. O cabe 0 veces en 4. Y luego continuamos al siguiente columna. Siguiente dígito. Y vamos a incluir el que no pudimos usar, el 4. Y el siguiente número, el 5. Ahora es 45, no es 4. Ahora vamos a decir todo el número 45. Si 9 cabe en 45. Y sí, cabe 5 veces. ¿Verdad? Y luego, pues, el residuo sería 0, ¿verdad? Entonces, ahí se acaba. Entonces, si uno ya sabe las tablas, yo creo que ya, pues, obviamente, desde un principio ya sabían la respuesta. Pero quería hablar poquito sobre esta, la idea de las columnas que, bueno, yo nunca los escribo, pero cuando los estoy enseñando, sí los pongo para enseñar este punto. Bueno, voy a continuar al siguiente. Y luego, yo creo que también voy a poner los puntos también más para. Este dice 27 entre 5. También se puede decir 27 quintos. Ok, es lo mismo, dice la misma cosa. Pero con la casita, el 5 afuera. Algunos de mis estudiantes dicen que cuando tenemos que ubicar esto, dicen, se pone el número chiquito afuera de la casita. Y no es el caso. No es el tamaño del número que dice eso o que dicta eso. Es su ubicación en el problema. Como digo, en esta forma es el segundo número que va afuera. En esta forma es siempre el número que está acá abajo en el denominador. No tiene nada que ver con el tamaño del número. All right. Entonces, puedo poner las columnas otra vez. Entonces, comenzamos con el 5. Si el 5 cabe en el primer dígito, 2. 5 no cabe en 2. Pueden poner 0. Yo, la verdad, con ello lo estoy haciendo, no pongo 0. Yo nomás continúo al siguiente número y de ahí voy. Pero, 5 cabe en 27. Si cabe, cabe 5 veces. Y yo sé que depende de dónde lo aprendieron. Pero, yo sé que, por ejemplo, en México, muchos de mis estudiantes que vienen de México, dicen, bueno, 5 por 5, 25. 25 para 27 son 2. Y muchos de ellos nomás ponen 2. Pero, y está bien. Si ustedes tienen éxito con este método, quédense con ese método que funciona para ustedes. Pero, a mí me enseñaron de diferente manera. Déjame decir. Bueno, a mí y mis compañeros de escuela nos enseñaron que se pone el 25. Se hace la multiplicación, ¿verdad? 5 por 5, 25. Se pone acá abajo del 27. Y luego hacemos la resta manualmente. O sea, con, you know, con todos los pasos escritos. Y mi opinión tiene sentido porque si sacamos una división mal o incorrecta, podemos regresar a ver todos los pasos que hicimos. En vez de nomás ver respuesta, 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 respuesta. Y no vemos de dónde sacamos esa respuesta. No vemos los números. Y yo creo que cuando hablo de organización, esta es una de esas cosas que para mí funciona muy bien. Como digo, si ustedes ya tienen su método, quédense con eso. Pero, entonces, yo pongo el 2 acá. Y en este método también se usa mucho la columna. Pueden ver que la columna tiene mucho que ver con la organización. Entonces, esto va a ser un ejemplo donde aquí quedó un residuo y ya no tenemos otro número para bajar, para continuar la división, para terminarlo. Acuérdense, si fuéramos querido convertir esta fracción a un número mixto, aquí es donde se termina. No bajamos el punto. Hasta ahí lo llevamos. Hasta aquí. Bueno, hasta aquí. Básicamente lo que sería, sería, estamos diciendo que 5 caben 25, o perdón, 27, 5 veces. Sobran 2 sobre de 5, 2 de 5. Entonces, estos son los números enteros. Este es el nuevo numerador. Y este es el denominador. Pero ya hice un video de eso. Nomás quería meter eso aquí para que puedan verlo. Pero, bueno, 5 y 2 quintos. Pero no, aquí sí lo queremos convertir a su decimal completa. Entonces, ya cuando tenemos residuo y ya no tenemos, ya usamos todo el dividendo, el 27, aquí es donde ponemos el punto, agregamos un punto. El punto normalmente va ahí y luego subimos el punto hacia arriba. Ok, y ven como el punto queda entre columnas, ¿verdad? En la mera línea. Después del punto, lo que tenía en el pizarrón antes, es de que después de este punto pueden poner todos los ceros necesarios que quieren. Hay infinidad. Hasta que ya se cansan. Para terminar la división. Pero, ok. Entonces, tengo mi 0, bajo el 0. Y luego veo, bajo y veo, bajo y veo. Bajé el 0 y ahora voy a ver si el 5 cabe en el 20. Y sí cabe. Cabe, ¿qué? Cuatro veces. Y, bueno, para terminar, 4 por 5 son 20. Y por eso sé que ya terminé. Porque ya no hay residuo. ¿Ok? Entonces, pueden ver que las columnas, y no tienen que escribir las columnas, pero es la organización lo que digo. Cuando van a poner el 5, ponlo sobre el dígito correcto. No lo ponen sobre el 2, porque el 5 no cabe en 2. Y esa es la función de tener ese tipo de organización con las columnas. ¿Ok? Muy bien. Se pone el 5 sobre el 27, porque estamos diciendo que el 5 cabe en 27. Ahora, al siguiente. Ok. Ok. Este va a decir 1 entre 8. O también se puede decir 1 entre 8. Con fracción. Aquí es uno de esos ejemplos donde mis estudiantes me dicen que el número chiquito va fuera de la casita. Pero, como digo, no es el caso. Tamaño no tiene nada que ver. Es el segundo número en esta forma. O es el denominador en esta forma. Queda fuera de la casita. Entonces, 8 cabe en 1, no cabe. Pueden poner 0, no es necesario. Pero, cuando no cabe, ponemos el punto, subimos el punto y podemos agregar 0. Todos los 0 que quieren. ¿Ok? Entonces, 8 no cabe en 1, pero 8 sí cabe en 10. Y, entonces, 8 cabe en 10 una vez. 1 por 8, 8. O 8 para 10, 2. Si quieren nomás poner el 2, está bien. Y, luego, de hecho de que tengo residuo, puedo bajar otro 0, bajo y veo. Bajo y veo. Y, si cabe, 8 sí cabe en 20, dos veces. Y, 2 por 8, 16. O pueden decir 16 para 20. Son 4. Pero, todavía tengo residuo. Entonces, tal vez ustedes se están preguntando, pues, ¿cuántos, hasta cuántos números tengo que sacar la división? Mi sugerencia sería un mínimo de tres lugares. Prefiero que mis estudiantes lo sacan hasta la cuarta lugar. Y, luego, de ahí pueden terminar o parar o redondear, algo así. También, algunas veces, los problemas, los mismos problemas dicen, redondea al centencio más cercano o algo así, ¿verdad? Pero, todavía tengo residuo y voy a bajarlo otro 0. Como digo, después de este punto, todos los 0s que quieren. Y, luego, 8 cabe en 40 cinco veces. Y, 5 por 8 son 40. Y, ahí se acabó. Ya no hay residuo. Entonces, básicamente lo que hicimos es convertirnos un octavo a su forma decimal, 125 milésimos. Alright. Muy bien. Ok. Muy bien. Continuemos. Ok. Y, cuando quieren, ustedes, como siempre digo, paran el video si ustedes piensan que lo pueden hacer, nomás para, como un reto, ¿verdad? A ver, yo creo que yo lo puedo hacer antes de que Raúl lo haga, yo lo voy a hacer. Y, este sería un buen ejemplo. Pueden parar el video y a ver qué sacan. Y, luego, yo lo hago ahora. Ok. Un poquito más grande este. Esta vez no lo escribí como fracción ni nada, pero, bueno, ahí lo podemos ver. Esto dice 22.48 entre 4. No es 4 entre, no es así. Es este número entre 4. Bueno. ¿4 cabe en 2? No cabe. ¿4 cabe en 22? Si cabe, cabe 5 veces. Con 20. 5 por 4, 20. Ah, o 20 para 22, 2. El punto se sube. Ok. Y, no es para que sepan. Cuando digo que pueden poner todos los ceros que quieren después del decimal, todavía es cierto en este tipo de ejemplo. No más que los ceros van a venir acá atrás, a lo final. Si son necesarios, no sé. Pero, no más para decirles eso. Ok. Pero, terminamos primeramente con el problema original. Y, luego, después, si hay residuo, ponemos ceros. Porque ya tenemos el decimal. Ok. Entonces, voy a bajar mi 4. Bajo y veo, bajo y veo. Y, sí cabe. 4 cabe en 24, 6 veces. ¿Verdad? 6 por 4, 24. 24 para 24 son 0. Y, luego, no he terminado. Aunque no hay residuo, todavía no he terminado. Porque todavía hay otro dígito en el problema original. Y, tengo que terminar todos esos primero. Y, 4 cabe en 8 dos veces. 2 por 4, 8. O, 8 para 8, 0. ¿Ok? Y, en este ejemplo, los ceros no eran necesarios. Pero, nomás quería dar esa información, esa explicación de eso. Ok. Continuamos. Unos cuantos más. Unos cuantos más. Este sí va a parecer poquito diferente. Este sí va a parecer que se ubica el punto antes de comenzar. Y, este es uno de esos ejemplos. ¿Cómo sé que se tiene que ubicar el punto antes de comenzar? Porque, acá en el divisor, tengo un decimal. O sea, este número que está fuera de la casita, debe ser un número entero. Completamente entero. Y, en este caso, no es. Es un tu punto algo. Un tuicacho, como dicen. Un tuirripio. ¿Quién me dijo que es? Eh, no. Es otro. Otro dialecto de español. Perú. Yo creo que era de Perú. Anyway. Uno y algo. Uno punto algo. Entonces, no podemos tener uno punto algo o punto algo fuera de la casita. Cuando estamos haciendo estos divisiones a mano. Entonces, lo que tiene que hacer, tenemos que convertir este número a un número entero. Y, para hacer eso, nomás se recorre el decimal. Uso otro color. O sea, el decimal se mueve hasta que llega a la casita. Entonces, si fuera, por ejemplo, algo así, la casita acá. El decimal se tiene que recorrer hasta llegar a la casita. Para que diga, básicamente, 134 punto nada. ¿Verdad? Punto cero. Un número entero es lo que queremos. Y, con cualquier número decimal se tiene que hacer así. ¿Ok? Alright. Entonces, ya convertimos el 1.2 a 12. Estamos diciendo que el punto ahora está aquí. Y, por eso, cuando comenzamos con, ¿cuál era el primer ejemplo? Era este, 9 o 45 entre 9. El 9 es 9 punto nada. ¿Verdad? El punto, aunque no está escrito, ya está aquí junto a la casita. Y, por eso, pues, de ahí ya está bien o listo para dividir. Pero, cuando el punto está como más para acá, se tiene que convertir ese número a un número entero. Muy bien. Cuando se recorre el decimal afuera de la casita, el número de veces que lo recorrieron se tiene que hacer lo mismo con el otro punto que está adentro de la casita. Entonces, este también se tiene que recorrer un lugar hacia la derecha, igual como hicimos acá afuera de la casita. ¿Ok? Ya cuando se recorre un lugar, de una vez se sube. ¿Ok? Y ahí es donde va a estar el punto en la respuesta. Pero, como digo, en este tipo de ejemplo, se tiene que ubicar el punto antes de comenzar. ¿Ok? Ya cuando el punto está acá en la respuesta, estos ya no cuentan. Obviamente que no tienen que borrarlo en su cuaderno. Pero, se mira más limpio aquí en el pizarrón, ¿verdad? Y es más fácil para borrar. Pero, bueno. Entonces, el decimal está en el tercer, o después de la tercera columna. Si visualizamos esta columna, ¿verdad? Uno, dos, tres, punto. Ok. Muy importante eso. Ok. Continuamos. Ahora ya no más se divide como cualquier otro. 12, bueno, 12 cabe en 3, no cabe. 12 cabe en 35, sí cabe. Cabe dos veces. 13 con 24. Me da 11 cuando hago la resta. 35 menos 24 me da 11. Y luego voy a bajar. Bueno. Sí, ok. Bajo y veo. Bajo mi cero. Y ahora 12 cabe en 110. A ver, ¿cuántas veces? Bueno, 12 por 10 son 120, lo pasa. Entonces, 12 por 9 sería 108. Y no me gustó cómo quedó mi cero allá. No está bien organizada, ¿verdad? Entonces, 9 por 12 ya dije 108. Bajo, bueno, 110 menos 108 son 2. Y luego puedo bajar el 4. Y 12 cabe en 24 dos veces. El 2 está sobre el 4. Ok. Así que la respuesta es 29.2. Ok. Ese sí estaba un poquito más complicado, digo yo, ¿verdad? Muy bien, correcto. A ver qué. Ahora, les traje dos problemas para ustedes. Más o menos ahí. Ok. Tan, tarará. Tará. Ok. Entonces, la primera dice punto 06. Fíjense del punto. Bueno, mejor, 43.08 entre 06. Y este dice 1.026 entre 0.25. Si se miran los dos, ok. Muy bien. Paran el video y a ver si lo pueden, a que no puedan, ¿verdad? A ver si lo pueden hacer. Tome poquito agua. Ok. ¿Cuál hago? Pues, hago este primero. Primero. Un poquito más para adentro. Ok. Bueno. ¿Cómo estuvo? ¿Si se acordaron de recorrer el decimal primero antes de comenzar? Porque eso es lo que tenemos que hacer. Porque ese número tiene que ser un número entero. No puede tener decimal. Entonces, se recorre uno, dos lugares. El punto que está adentro de la casita también se recorre la misma cantidad de veces. En este caso, dos. Uno, dos. Y se sube. Bueno, puedo poner el punto ahí también. Ok. Y se sube el punto. Ahora, este número de afuera es nomás, básicamente es nomás seis. Es seis punto nada. Es seis enteros. Y este, bueno, cambio esto. Y ahí dejo eso. Muy bien. Entonces, aquí era importante ubicar el punto antes de comenzar. Pero ya lo podemos hacer. Seis caben cuatro. No caben cuatro. Caben cuarenta y tres. Y caben cuarenta y tres con siete. Siete por seis son cuarenta y dos. Se hace la resta. Cuarenta y tres menos cuarenta y dos es uno. Bajo y veo. Seis cabe en diez. Cabe en diez una vez. Pongo el uno sobre el cero. Uno por seis son seis. Hago la resta. O pueden decir seis para diez son cuatro. Bajo el ocho. Seis. Caben cuarenta y ocho. Ocho veces. Seis por ocho, cuarenta y ocho. Y no hay residuo. Ahí se acabó. Entonces, la respuesta son sietecientos dieciocho. ¿Ok? Muy bien. Ahora hago este. Es lo mismo. Otro muy parecido, pues, ¿verdad? Se tiene que convertir este número decimal a un número entero. Nomás. Y se hace nomás recorriendo el decimal. Y uno, dos lugares. El decimal que está dentro de la casita también se recorre. Uno, dos lugares también. Después de ubicar el punto, se sube. ¿Ok? Y ahí es donde va a estar el punto en la respuesta. Entonces, nomás para limpiar esto poquito. Voy a quitar estos. Ahora, veinticinco cabe en uno, no cabe en uno. Pueden poner cero, pero no es necesario. Veinticinco cabe en diez. Tampoco cabe en diez. Entonces, veinticinco cabe en ciento dos. Y sí cabe en ciento dos. Cabe cuatro veces. Entonces, cuatro por veinticinco son cien. Perdón. Perdón. Ciento dos menos cien son dos. ¿Ok? Bajo mi seis. Bajo y veo veinticinco cabe en veintiséis una vez, obviamente. Y uno por veinticinco, o veinticinco para veintiséis, me da uno. Tengo un residuo, entonces voy a bajar otro cero. Porque ya tengo mi punto. Ya les dije, después del punto, puedo bajar todos los ceros necesarios. Bajo otro cero y luego veo veinticinco cabe en diez, no cabe. Aquí es donde tengo que decir que no ocupo. Tengo que decir cabe cero veces. Antes no es tan importante poner los ceros cuando no cabe. Veinticinco no cabe en uno. Pueden ponerlo, pero no es tan importante porque el número todavía no ha comenzado. Pero ya cuando comenzaron el número, ya cuando están poniendo dígitos ahí arriba y encuentran una división o un número donde el divisor no cabe en ese número, Tienen que decir que no ocupo o que cabe cero veces. Y por eso bajé el cero, veinticinco cabe en diez, cero veces. Así es. Y luego puedo bajar otro cero. Y hacer la misma cosa. Veinticinco cabe en cien, cuatro veces. Y es lo que va a ser. Cuatro por veinticinco son cien. Y ahí se termina. Entonces la respuesta final es cuatro punto cien cuatro o cuatro punto uno cero cuatro. Entonces, ojalá que aprendan un algo nuevo o si no, un refresco de la memoria, ¿verdad? Y siguen practicando. Como digo, no es algo que van a hacer siempre, ¿verdad? No es una habilidad que se usa muy, muy seguido. Pero todavía es útil saber cómo se hace. Por si acaso están haciendo un examen y no te dejan usar calculadora. ¡Oh, mamá mía! Ok, bueno. Mucha suerte. Siguen practicando.